alguien puede ser bendecido en este momento quiero que alguien sea bendecido allá así que por favor compártelo con un familiar compártelo con un amigo quiero hablar bajo el tema guiado por el Espíritu guiado por el Espíritu guiado por el Espíritu capítulo 30 de 1 Samuel verso 7 bendecimos a todo el que está conectado de una manera especial oramos a Dios que lo que está aquí ahora mismo caiga sobre tu casa donde quiera que lo esté viendo sea inundado de la presencia de Dios de una manera extraordinaria capítulo 30 del 1 Samuel verso 7 grite mi amén si ya lo tiene lo tiene lo tiene reza la palabra de tu Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo in the name of our Father y dijo David vi al sacerdote Abiatar and David said to Abiatar the priest hijo de Abimelec Abimelec the son of Abimelec yo te ruego que me acerque le fo I pray thee bring me y Abiatar acercó le fo a David hither the pod and Abiatar brought thither the apostle David y David consultó a Jehová and David inquired of Jehovah diciendo saying perseguiré a estos merodeadores merodeadores los podré alcanzar y el les dijo síguelos porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos gracias Señor por tu palabra permíteme predicar bajo la unción de tu Espíritu Santo si alguien vino enfermo aquí hoy pueda ser sano si alguien vino atado salga libre de este lugar si alguien vino sin Cristo pueda salir con Cristo en el nombre de Jesús alguien grite mi amén si los músicos pueden bajar para acá quiero verlo de frente lo que tengan atrás aquí lo quiero ver en la silla no quiero a nadie entretenido en nada bendito Señor todo lo quiero aquí con el corazón aquí usted tuvo tiempo de brincar saltar de pasillar de ir al baño así que ahora es el tiempo de escuchar la palabra de Dios es muy importante prestar la atención a la palabra de Dios porque ella es la que nos guía ella es la que nos guía ella es la que nos endereza y nos rebride pero también ella es la que nos libera y ella es la que nos libera amén 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 guiado por el Espíritu driven by the Spirit como se titula el tema grítelo una vez más guiado guiado por el Espíritu by the Spirit hablar de la palabra guiado speaking about the word guide es dejar que alguien nos direccione hacia un destino es to let someone direct us to a destination o dirección que no conocemos que no conocemos ni sabemos or know about ser guiado to be guided es dejarse guiar por alguien es to be driven by someone o dejarse direccionar por alguien or direction by someone hacia un destino o un propósito o una meta o una meta la cual no conocemos for we do not know ni tampoco sabemos or that we know about ahora por quienes somos guiados now why are we guided por quienes somos guiados by who are we guided un ciego es guiado por un batón a blind man is is followed by a cane guided by a cane y si ese ciego tiene dinero busca un perrito inteligente and if he had money he would get a smart dog de modo que el perro lo va guiando that the dog would go guiding him para que no vaya a cruzar la calle so that he won't cross the street and a cart hit him el perro es su guía del ciego the dog would be his guide from the heavens en todo necesitamos un guía we all need a guide los alumnos son guiados por maestros the students are guided by teachers los hijos son por un padre guiados children are also guided el carro por un chofer the car by a chauffeur el turista por un guía a tourist by a guía el avión por un piloto a plane by a pilot el barco por un pirata a boat by a pilot las ovejas por un pastor the sheep by a pastor los casados por su esposa a married person by their wife se me chipoteo esa that one left el hombre natural es guiado the natural man is guided por su instinto through his instinto por los sentimientos por las emociones por lo que siente por lo que ven por lo que oye por sus olores por lo que toca y por lo que aprueba esos son los naturales corintio primera de corintio dos catorce dos catorce dos catorce dice pero el hombre natural léelo conmigo aquí no te desespere ve al paso conmigo aquí yo te espero pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente Galatas 5.18 pero si soy guiado por el espíritu no estar bajo la ley porque Romano dice 8.14 porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son guiados por Dios o estos son hijos de Dios todo el cristiano debe de comprender que nosotros no somos un carro para que un chofer no esté guiando que usted no es un avión para que un piloto lo esté guiando que usted no es un barco para que un pirata lo esté guiando usted es un cristiano para que el espíritu santo lo guíe y yo creo que necesitamos en un tiempo como este ser guiado por el espíritu un barco puede chocar un avión se puede caer un carro puede tener un accidente pero cuando es el espíritu santo que te está guiando él te va a librar del accidente él te va a guiar del choque él te va a brillar de una caída necesitamos encarecidamente que el espíritu santo sea el que lo quiere ahora dale un corazón el que está a tu lado y pregúntale quien te está guiando y say who's guiding you porque hay muchos que lo guían el celular porque hay muchos que lo guían el celular otro lo guía el facebook y se llevan de todos los disparates que habla el facebook y se llevan de todos los disparates que habla el facebook y le creen todos los disparates que habla el facebook y le creen todos los disparates que habla el facebook alguien que está aquí es there someone here pregúntale que te lo lado y tú quien te guía ask the person that's you who guides you otros son guiados por las emociones are you guided by your emotions no me siento I don't feel it yo siento I don't feel it otros son guiados por los olores others are guided by the smells hay un olor bueno allí there's a good smell over there otros son guiados por los que ven others are guided by what they see y otros son guiados por el toque and others are guided by what they touch alguien me está entendiendo it's someone understanding me entonces nosotros no podemos ser guiados we cannot be guided por la naturaleza humana by the natural things porque nuestros sentidos nos pueden traicionar because our emotions can nuestras emociones nos pueden traicionar our emotions can also feel us alguien me está entendiendo it's someone understanding where I'm going en todas nuestras áreas debemos ser guiados por el Espíritu cuando nosotros somos guiados por el Espíritu cuando we're guided by the Espíritu vamos a ser efectivos en todo lo que hacemos we're going to be effective in everything that we do el mismo Jesús the Jesus después de ser lleno por el Espíritu after being filled with the Espíritu dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto the Bible says that the Espíritu took him to the desert en otras palabras lo guió al siguiente nivel en otras palabras it took him to the next level el mismo Jesús tuvo que ser guiado por el Espíritu porque nosotros los humanos no agarramos este ejemplo y cada decisión que vayamos a tomar sea guiada por el Espíritu esta iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu no puede ser guiada por mis emociones ni por mis sentimientos ni por mi infamialidad tiene que ser guiada por el Espíritu porque si somos guiados por el Espíritu vamos a tener resultados poderosos así que Jesús es lleno por el Espíritu pero guiado por el Espíritu pero guiado por el Espíritu ¿cuáles son los beneficios de nosotros ser guiados por el Espíritu? podemos tomar un ejemplo muy importante en Gálatas en Hechos capítulo 16 Pablo está listo para tomar una decisión tiene una dirección él quiere ir a ministrar la palabra del Señor y dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu por el Espíritu a hablar la palabra en Asia él quería predicar en Asia él quería libertar en Asia él quería sanar en Asia pero el Espíritu se lo impidió le prohibió le cerró la boca que bueno es cuando somos guiados por el Espíritu porque vas a abrir la boca cuando Él quiere que tú la abras y la vas a cerrar cuando Él quiere que la cierres es muy importante ser guiado por el Espíritu Pablo no era cualquiera se dice que el apóstol más grande en cuanto a todo el ministerio que operó Pablo no era cualquiera Pablo resucitó muerto Pablo echaba fuera demonios él era el apóstol el más completo le llegó a todas las naciones pero aún así necesitaba ser guiado necesitaba ser guiado por el Espíritu por el Espíritu por el Espíritu dice que cuando llegaron a Misia verso 17 intentaron ir a Bitania pero el Espíritu no se lo permitió no se lo permitió segunda agenda cancelada Pablo no se movía por lo que él tenía agendado alguien me está entendiendo aquí por favor y yo le voy a decir algo mayoría de nosotros somos guiados por nuestra agenda y no metemos al Espíritu Santo en nuestra agenda por eso tenemos problemas después y le queremos echar la culpa a Dios donde está Liliana que no la veo después tenemos problemas cuando entonces cometemos el error por eso en todo lo que nosotros emprendamos en toda nuestra agenda ahora a partir de ahora tú le vas a decir a cada pastor después de una semana le hablamos y le vamos a confirmar la campaña porque yo no quiero ir en un lugar donde Dios no se quiere mover yo no quiero predicarle a gente que no quiere recibir la palabra yo necesito ser guiado por el Espíritu yo no voy a ser guiado por ninguna agenda ni mucho menos por necesidad humana yo voy a ser guiado por su Espíritu porque cuando somos guiados por Él somos más efectivos le pan zafa le faufan da llama verso 9 y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo pasa a Macedonia y ayúdenos entonces Pablo entendió que la obra no era invitante que la obra no era en Asia que la voluntad era en Macedonia no se trata de yo ir donde a mí me conviene se trata de ir donde el Espíritu me guíe habrá alguien que agarre esto por favor necesitamos ser guiados por el Espíritu es muy importante que entendamos esto Andy porque tú mejor que yo caminamos en medio de evangelistas y en medio del ministerio que se mueve donde le conviene pero no donde el Espíritu le dice y esta iglesia tiene que ser enseñada correctamente no es donde tus instintos te digan es donde él diga y allí seremos efectivos en todo lo que emprendamos of everything that we learn ministerialmente ministry wise nosotros tenemos que ponerlo todo en el Espíritu Santo we have to put everything on the Holy Spirit y preguntar al Espíritu Santo tú quieres y preguntar al Espíritu Santo tú quieres que yo vaya a ese lugar for me to go to that place no es cuánto me vayan a dar it's not how much they're going to give me no es cuánta necesidad hay or the necessity that I need la necesidad no te puede llevar ahí the necessity cannot take you there es el Espíritu Santo it's the Holy Spirit yo había necesidad en Bitania y había necesidad en Asia and also in Asia pero Dios lo quería era en Macedonia but God wanted him in Macedonia me estoy dando a entender are you understanding me así eso pasa en nuestra vida so therefore that also happens in our ministry there's also confusions in our daily living la decisión de comprar un carro the decisions of buying a car the decisions of buying a car or a house la gente dice no yo puedo tomar esta decisión the people say no I can't make that decision mire el único que sabe look the only one that knows mañana tomorrow la semana que viene next week lo que va a pasar contigo es el Espíritu Santo it's the Holy Spirit that's why let's ask him so that he can guide y compramos la casa correcta el carro correcto el negocio correcto que todo sea guiado por el Espíritu a una cámara a todo lo que compramos aquí definitivamente tiene que ser que el Espíritu Santo para ella la llamada de que me llamen los evangelistas y si hay alguno que me está llamando que no me llame más espera que yo te llame por la guianza del Espíritu quiero traer a la iglesia el que el Espíritu Santo quiera traer tenga lectura o no tenga lectura que el que sube en ese altar sea por el Espíritu Santo ya no quiero tomar decisiones incorrectas quiero que sea el Espíritu Santo va a haber resultados poderosos si te decides tomar la decisión por el Espíritu si te dejas guiarte por Él no sé si te dejas guiar por Él Él te va a llevar al destino correcto si a un taxi usted le dice llévame a mi casa y le da la dirección el taxi posiblemente se equivoca pero te termina llevando a tu casa cuánto mal Espíritu Santo cuánto mal Espíritu Santo y me voy a ir un chis más profundo no simplemente en nuestras acciones seculares ni tampoco simplemente en nuestras acciones ministeriales sino en algo más profundo que es donde se basa todo lo que tú vayas a hacer y es en el noviazco y es en el noviazco en tu noviazco pastor yo pensé que podía elegir a mi novio o a mi esposo por la figura artificial por lo bonito que se vea por lo bonito que hable o por el ministerio que tenga o por la ministra que tienen tenemos que tener cuidado Katherine Guzman yo creo que a través del mundo entero no ha visto una mujer como esta usada en el nivel espiritual y un día se dejó atrapar por los sentimientos y se enfocó en un hombre de ministerio y dijo este es el hombre mío este es el hombre mío y apartó al espíritu y se enredó con él tú sabes cuántos años perdió de ministerio veinte años veinte años y después de veinte años se dio cuenta que el hombre de su vida no era el hombre que Dios le tenía por eso que yo soy muy preocupante con lo que se van a casar aquí porque un esposo o una esposa puede atrasar el propósito de Dios en tu vida esto es demasiado serio para mí y mayormente con el liderazgo de la iglesia porque ustedes no son cristianos normales no 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 ustedes son cristianos hijos y yo con los hijos medegreños con cualquiera porque yo no quiero que tome la decisión incorrecta por eso jovencita jovencito que está aquí que tiene la mirada en una novia antes de tocar sus labios ven al ayuno antes de tocar su cuerpo ven al ayuno para que después que Dios te diga pero que Dios te diga entonces accede a lo siguiente usted no es cualquier cosa usted no es trapo de inmundicia del diablo para que el diablo esté queriendo hacer lo que él quiera de que ser guiado por las emociones alguien está aquí estoy dando una conferencia de noviazgo así que agárrenla por favor no se enoje conmigo hay un episodio que me llena de coraje porque Abraham papá de Isaac está a punto de morir y está preocupado quién va a ser su esposa y le dice a su criado mayor yo necesito que meta la mano en el muslo meteme la mano en el muslo como señal de testigo de que tú vas a hacer lo que yo te pida vas a ir a tierra de mi parentera porque no quiero mujer cananea que se acerque a mi hija a mi hijo yo necesito una mujer de mi parentera que no contamine el ministerio de mi hijo así que anda y ve para aquellos que dicen óyeme por el pastor sánchez espiritualiza todo es que es una decisión que tiene que ser guiada por el espíritu porque si no mañana va a llorar sangre mañana va a llorar otra vez y le dice júrame que vas ahí a mi tierra y vas a traer mujer de allá y usted sabe como le dijo el criado y que tal si ella no quiere venir y Abraham dijo cumple que reto lo hace Dios se fue de camino el criado va orando señor dame gracia cuando llegue al lugar la que me diese agua y también a los camellos él no le dijo la señal a ella la señal se la puso a Dios y le dijo la que me diera agua de la doncella que viene y le dieron agua a mi camello entonces entenderé que es la esposa de mi señor él estaba muy preocupado porque la mujer que fuera a elegir fuese la correcta porque eso iba a determinar la descendencia de Abraham alguien me está entendiendo aquí por favor y dice la Biblia y dice la Biblia y dice la Biblia que llegaron las doncellas las doncellas llegaron y le dijo el déjame de beber inmediatamente la más hermosa the prettiest one llamada Rebeca entró al canter y sacó agua y él se bajó y bebió agua y ella le dijo le quiero dar tus camellos y usted sabe que hizo aquel criado después de este acontecimiento se postró y adoró y dio gracias a Dios porque encontró la decisión correcta tenemos que ser guiados por el Espíritu si no somos guiados por el Espíritu vamos a cometer el peor error we're gonna commit the worst error porque si usted se da cuenta because if you notice aunque esta pareja fue elegida por el Espíritu even though this couple was picked by the Spirit a su final in the end murieron they died Rebeca con Rebeca con Jacob Rebeca con Jacob Rebeca with Jacob y Abraham and Abraham with Esau and Isaac with Esau look at the problem that was started here and it was a decision from the Spirit yes or no imagine a marriage that's not guided by the Spirit because even those who are guided by the Spirit have problems de modo que hubo una división en la casa uno se quedó con el hijo mayor y otra se quedó con el hijo menor es muy duro si el Espíritu Santo no es quien guía nuestros pasos para finalizar también en todos nuestros problemas nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu la Escritura que hemos leído la Biblia dice que David estaba preparándose para ir a pelear con los filiteos en contra de Israel pero los ancianos de los filiteos percibieron que si David podía ir con ellos dijeron no nos conviene porque este tipo se puede virar porque lleva sangre abrida así que rey devuélvalo de modo que David fue devuelto pero cuando llegó a su tierra para sorpresa de él los amalecitas destruyeron su tierra se llevaron sus hijos se llevaron sus esposas se llevaron su ganado se llevaron su oro y le pegaron fuego a la ciudad de Ciclán cuando él llega a esta ciudad y encuentra la ciudad quemada los ancianos de la ciudad lloraban amalgamén de modo que quisieron apedrearlo cuando lo intenten apedrear porque pensaban que David tenía la culpa David se huye al lugar santo y le dice a Biatal yo necesito hablar con Dios pero esta vez yo no quiero intermediarios porque el problema que tengo es demasiado duro es too big perdí mi familia perdí mis hijos perdí mi casa perdí todo y yo necesito que Dios me hable porque yo no puedo tomar una decisión bajo una ira y bajo un enojo yo tengo que ser guiado por Dios aviatal acércamele que necesito que Dios me hable le voy a decir algo hay momentos que tú tienes que decirle a Dios no use profeta esta vez yo necesito que tú me hable estoy cansado de los profetas yo necesito que tú me hable tú tienes que acercarte al teléfono y yo necesito que me hable cuando tú sientas confusión en las decisiones que vas a tomar ve al altar de Dios go to the altar of God y dile Señor and say Lord tengo que tomar una decisión I have to make a decision es la decisión 9-11 es la decisión that's 9-1-1 era una decisión rápida it was a fast decision pero aun que era una decisión rápida él dijo voy a consultar a Dios yo no puedo tomar una decisión si él no me guía si él no me guía y fue al altar de Dios y le preguntó Señor que hago subo o me quedo do I go up or do I stay y Dios le dijo and God said sube go te entregaré todo I will give you everything liberará liberará al cautivo y vendrá con todo lo tuyo entonces David se paró porque él estaba seguro que lo que él iba a hacer era guiado por su presencia was guided by his presence dice la Biblia que David va con su ejército the Bible says that he goes with his army 600 hombres 600 men en el camino 400 se le cansa and then 400 also joined o mejor dicho 200 or like 800 y llega a la tierra donde va a pelear contra ellos where they were going to fight against them pero antes de llegar allá but before getting there no tenía dirección he didn't have direction está listo para esto are you ready for this he didn't know where to go to the north or to the south what do I do when you are guided by the spirit even your enemies God is going to use as a GPS I lost four there David is worried he already has a response from God but he needs a GPS he doesn't know where his family is he only knows that an army came and took everything and the word says that they found himself in the walk one of those who were raised wow that was now sick and that for three days he had not eaten when David sees him he calls he brings him and David said give him bread give him also water give him raisin and give him sun how does David give food to this man but we don't know who this man is are you crazy David how are you going to give our bread we don't know how many days we're going to put on this path and David said give him bread give him water give him raisin the spirit came and revived him his spirit came to him and the person woke up and opened his eyes when David said who are you the GPS began to speak David no sabia David did not know that that was his GPS that is why we have to be guided by the spirit and when God tells you bless someone or give to someone you do not know if that person is going to convert himself in your GPS those who go to the place where the devil took what pertains to you so that you can recuperate what's yours some crazy people could say don't give him to eat but David was guided by the spirit that's why we need to be driven by the spirit let him guide you there's things that you won't understand let yourself be guided by him let yourself be guided by him you don't know if the next millionaire you're giving him to eat and he's the one that's going to sign your check that's why we need to be guided by the spirit do not close your hearts let's be sensitive to the spirit maybe there are things that the enemy took from you and for you closing your heart you can't go to see where it is what pertains to you and he gave him to eat by his surprise it was his GPS he said David I'm going to take you three days that my boss left me here we were the ones who covered your land we destroyed everything even the enemy you have to give him to eat those who speak better about you give them to eat that you don't know if they're going to take you to what you need we bless Deborah who came straight over here she just came 20 hours may God bless you and honor you to his name to his name is that the ones who are guided by the spirit even though they're tired they're going to go to the house of the Lord now those who are guided by their emotions they're going to go to the beach to their family but those who are guided by the spirit come to the house of God now listen to this the man the man is driven and is taken to where his family is everything that they stole from him and when David gets there he finds them destroyed speaking and drinking the army of Amalek David takes advantage and finishes with all of them it says that nothing was missing from what they took but the Bible says that they were taking it for two motives because what they took from the Philistines and for what they took from the others so there were two motives in other words God sees and he's saying that there are things that God is going to permit for the devil to take from your hand that God is going to permit for the devil to take from your hand you know why to give you back with interest and I want to push someone here to those who are driven by the spirit those things that the devil took from you declare it and put it in from now and on and say and say devil for every day that you took that you took begin to give back begin to give back begin to interest the devil you're going to get back what is mine with multiplication everything that the devil took from you when you were guided by the spirit the devil is not going to put wrong on you because there are things that are retained but God will give it to you with interest I said with interest and that's coming in the next day they took your car they took your car Dios te lo devuelve el nuevo de paquete de año multiplicado y todas esas cosas que dejaste abandonadas Dios te manda decir pequeño mía te la voy a devolver y con interés yo soy tu Dios quien te llamó y te tengo tu mano que antes de que se cierre este mes vas a ver mi mano magnífica moverse a favor tuyo solamente cuídate de ser guiada por mi espíritu póngase de pie you may rise how do I know if someone is guided by the spirit when you confront them you understand how spiritual they are you're never gonna know how guided the person next to you is by the spirit until you confront them until you turn their knots if I don't step on you if I don't speak hard to you I don't know how you're guided be guided by your emotions or by what you want or by your reaction is there someone here all those who are guided by the spirit are going to the head and I have a technique that works that I don't tell anyone for me to know if someone is like this guided by the spirit are we here because I need to know who's next to me how guided are you by the spirit I can't have a person who's in the flesh next to me it's gonna interrupt my route and that's where I hit it against the wall for me to know how guided they are by the spirit your defense says if it's you that guides yourself or the spirit are we here please that's why never defend yourself if you're guided by the spirit let it be the spirit that takes you is someone here please how many of us make the wrong decision David had a financial problem he had a crisis of his family he had lost his children but even like that he didn't go crazy if not he went to the altar and he said lord what do I do look at the decisions that I must take even though I am a king I am anointed by you I can't leave like that I need your direction I need you to guide me guide me guide me so the lord said go go because I will give you all your enemies I don't want to go on this altar if it's not guided by the spirit what am I going to do has to be guided by the spirit is there someone here please how many of us make decisions that now we're paying the consequence for for not being guided by the spirit those who are of the spirit are guided by him Jesus was guided in the desert when he got to the desert the bible says that the enemy came to try but after those tentations it said that the power of the spirit came and the power of the spirit and when he got there he got there to heal the sick to liberate those who were in chains now I ask you this say with me no how is it possible that there is someone who's paralyzed that has 40 years Jesus dies at 33 do you think that Jesus never seen that person who was paralyzed hello of course God seen him Jesus and they brought a lot of sick people but not all of them were healed so therefore Jesus himself knew who to pray for because not all the sick are going to be healed are we here please Peter and John it wasn't the first time that they went to the temple are we here it wasn't the first time they went and went to the temple but one day they stopped and they said to the paralyzed man what we have we give you it was a specific day are we here there's a specific day for each person now this takes me to liberate them from all frustration that sometimes we pray for people that God does not want to heal or who to liberate so what do we need the guidance of the spirit